Buenas noches, familia de la Alcaldía Cuauhtémoc y vecinos y vecinas del resto de la Ciudad de México. Los saludo a Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. El día de hoy quiero hacer una reflexión respecto a una nota que estuvo circulando en los diferentes medios de comunicación. Hoy, la doctora Claudia Shein-Mompardo, jefa de gobierno, se desploma 10 puntos. 10 puntos para llegar a su meta como candidata a la presidencia de la República Mexicana. ¿Y saben a qué se debe esto? A su forma de actuar, de llevar su gobierno. Es de ataque, de venganza, de persecución política, de perseguir constantemente a las mujeres y a todo aquel que no piensa igual que ella. Ya basta, ya basta, jefa de gobierno. El precio que usted está pagando es muy alto. Se le está yendo la carrera presidencial. Ya déjeme trabajar y póngase a trabajar. Ya no se enganche con una alcaldesa, la alcaldesa de Cuauhtémoc, quien les arrebató la democracia más importante de este país. Ya basta a esta persecución política. Déjeme trabajar y trabaje también usted en la ciudad y además en lo que le compete para ayudar a los vecinos y vecinas del alcaldesa de Cuauhtémoc. Basta de utilizar su poder, de hacer un uso incorrecto de su poder. Usted está abusando del poder que tiene y está utilizando como brazos a la Fiscalía y al Tribunal de Justicia Administrativa. Póngase a trabajar y permítame trabajar. Para eso nos paga gente, para venir a dar resultados. Le deseo buen éxito en su carrera hacia la presidencia de la República, si es que alcanza a recuperarse de esta caída de 10 pocos. Gracias y buena noche.